¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. El gobierno nacional se reúne con los directivos de los medios de comunicación públicos, privados y de las empresas de suscripción por cable. En el encuentro que es encabezado por el ministro de comunicación, Delcy Rodríguez, se espera conformar una comisión promotora para impulsar la nueva televisión venezolana que consiste en una programación libre de violencia y enmarcada en los valores de convivencia, paz y respeto a la vida. El secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, afirmó que para consolidar un modelo es necesario tener partidos políticos con ideologías y principios bien demarcados. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Pedro González Díaz, señaló que el 50% de la deuda con la aerolínea Airitalia se cancelará con combustible. La dirigencia de Un Nuevo Tiempo propone la creación de la Ley de Protección a las Víctimas de la Violencia. Dicen que más de 200.000 personas han sido asesinadas en los últimos 14 años. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, expresó que a través de la línea de atención telefónica 0800-Víctima, los venezolanos podrán denunciar delitos de fraude, estafa o especulación. El alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, destacó que el movimiento al socialismo, más ha sido un partido político fundamental para la democracia venezolana. La superintendente de Costos, Ganancias y Precios Justos, Andreina Tarazón, invitó a la población a sumarse al proceso de fiscalización para garantizar la estabilidad de precios en el mercado. Una menor de edad falleció como consecuencia de padecer dengue en el sector Las Amazonas de San Félix, Estado Bolívar. El presidente Nicolás Maduro, junto al diputado Diosdado Cabello, se reunió con la dirección nacional del PSUV en el estado de Anzuategui, para revisar la actuación del partido. En Aragua, trabajadores del servicio eléctrico protestaron este lunes por el incumplimiento de algunos beneficios económicos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, estima que en año y medio, Nueva Esparta será el estado más seguro del país. María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, considera que el pueblo tiene que reaccionar y alzar la voz ante la crisis económica, política y social que a su juicio vive el país. El ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, informó que ya fue culminada la evaluación técnica en el puente Samán de la Troncal 9, por lo que restablecerán el paso para vehículos livianos. El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, espera que se concrete la nueva invitación de diálogo planteada por el presidente Maduro en el Parlamento durante su memoria y cuenta. Carlos Aquino, miembro del Buro Político del PSB, considera positivos los anuncios realizados por el presidente Maduro en su informe anual ante la Asamblea Nacional. La defensa del comisario Iván Simonovis solicitó la destitución de la juez primera de ejecución de Maracay y Caracas Adas Armas Díaz por presunta denegación de justicia. El partido Patria para Todos considera que los medios de comunicación deben tomar conciencia de su papel para la creación de valores que promuevan la paz. El presidente de la aerolínea, la venezolana, William Posada, aseguró que la suspensión del servicio responde a un tema exclusivo de falta de divisas para operar. El Ministerio Público acusó a dos personas por presuntamente haber utilizado el cupo Cadivi de varias personas durante el mes de octubre de 2013. El secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, propone al Ministerio Público que triplique el número de fiscales en Venezuela, ya que a su juicio el 97% de los delitos quedan impunes. Este miércoles se instalará en todo el territorio nacional el Comando Estratégico Operacional de los Transportistas para impulsar el tema de la seguridad. El alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blay, calificó de positiva la reunión realizada el pasado sábado entre el ministro Rodríguez Torres, el gobernador Enrique Capriles y los alcaldes del estado Miranda. Funcionarios de la Policía de Lara frustraron una fuga de detenidos al descubrir un túnel en los calabozos de la Comandancia General de su organismo. 28 muertes violentas ocurrieron el fin de semana en el área metropolitana de Caracas. En Zulia, 10 personas fueron asesinadas a manos de Lampa durante el fin de semana. Entre las víctimas está un joven quien fue ajusticiado en Maracaibo. 12 personas han perdido la vida de forma violenta desde el pasado sábado en el estado Carabobo. En Táchira, 10 muertes violentas ocurrieron en las últimas 72 horas, 7 por homicidio y 3 en hechos viales. El ejército de Colombia informó que aumentó a 14 el número de guerrilleros muertos el fin de semana en una operación en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. En los deportes, Jesús Aguilar dijo adiós al Round Robin 2014, tras culminar el día de ayer su permiso para jugar en la Liga Venezolana de Bixbol Profesional. Amigos, muy buenas noches para todos. La cinta American Hustle fue la gran ganadora de los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Mientras que en la alfombra roja, las celebridades mejor vestidas lideraron con los colores rosa y azul. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los detalles esta noche, 11 y 30, amigos El Imparcial, también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.